principales lanzamientos ay me asusté es de los principales lanzamientos de campaña 10 así que les he organizado una PPT lo más rápido que podía porque he estado con tiempo a full, para los que tienen tiempito a hablar conmigo saben que me voy a mudar así que pues ahí andamos en lo que puedo pero les voy a borrar una PPT porque quería hacer los reconocimientos pero no me mandaron sus reconocimientos así que no va a haber reconocimientos de la semana así que lo siento pero bueno este chico chicos voy a poner mi pantalla en grande ok quienes de aquí ya vieron el catálogo o quienes de aquí ya han pasado pedido o ya le han dado una chequeada al nuevo catálogo díganme yo ya lo vi, yo no lo he visto yo sí, yo no, yo sí, yo no, no sé pero ¿la han visto? yo lo tengo por acá acá lo tengo, ah no este es el business este es el business no, no está, no tengo el catálogo ay yo ¿la han visto chicos? no lo encuentro según yo lo tenía a la mano a ver, me dicen sí, 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 si lo han visto ya, suficiente, perfecto tenía, supuestamente yo lo tenía pero no lo encuentro pero bueno este ¿han visto las novedades? ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? yo tengo tu catálogo ¿tienes en mi catálogo? ni yo sé donde tengo la cabeza estoy loca pero bueno antes de hablar de los productos top yo siempre recalco que pues sé que hay personas nuevas chicos, me pongo a cubrir con las cámaras prendidas sería genial porque siento que estoy hablando solita pero igual con la participación en el chat está bien y perdonen a mi perro lo siento mi mamá está de viaje y extraña a mi mamá ¿no? entonces siempre les digo que es bueno pues siempre promover dar a conocer la marca la línea de productos porque siempre la compañía campaña tras campaña anda sacando nuevos productos y yo siempre como les digo producto nuevo que saca Oriflame lo saca a precio de infarto o sea precio único porque a día de la siguiente campaña el precio aumenta y no sé los que son antiguos capaz me van a decir sí, Melendi tiene razón entonces cuando queremos dar a conocer o incluso cuando queremos iniciar ¿qué compartimos? ¿cómo compartimos la oportunidad de Oriflame? ¿cómo compartimos los productos? ¿cómo lo vamos a conocer? pues primero puedes hacer tu historia de producto puedes crear tu testimonio tu propia historia pues respecto con tu experiencia usando los productos Oriflame o puedes usar las historias de otras personitas puedes usar lo que son fotos y antes y después yo les comparto pues mi experiencia usando el Smart Shake que he podido bajar la pancita para ser exacta he bajado 800 gramos aunque para ustedes puede ser muy poco para mí es un gran logro porque incluso siento diferencias en mi cuerpo así que para los que están usando Smart Shake de wellness y están buscando bajar de peso les va a ayudar demasiado ¿no? lo que es también pues pueden compartir tips de belleza y tutoriales nuestra gran líder Mavi tiene su propia cuenta de TikTok en la cual ella sube maquillaje skin care y yo sé que pronto va a estar subiendo sobre wellness o si no yo la voy a ganar ¿no? pues ella sube tutoriales ¿no? pues ediciones no también incluso la misma librería de Oriflame no a ver ¿qué nos comparte Grecia? nos dice yo sí bajé bastante pero hice unos desórdenes y ahora estoy utilizando para engordar no importa no pasa nada así yo también soy igualita ¿no? como que estoy bajando y de ahí me vuelvo a engordar comiendo maquis porque ustedes saben que Melanie come maquis casi siempre ¿no? pueden mostrar pues las reseñas de los productos ¿no? lo que son muestras no sé como sea en la compañía te da un muestrario de productos pueden este comentar lo que son las reseñas de los productos los ingredientes los beneficios lo que te va a traer no los mililitros incluso la cantidad como los debes utilizar y eso ¿no? y también involúcrate con tus clientes socios siempre es bueno tener una buena conexión y yo siempre recalco conocer a la persona conocer al cliente conocer a la persona que está en tu equipo es herramienta clave para poder ayudarlo ¿no? yo siempre les digo por más tú tengas no sé 18 años si tu cliente sea alguien de 40 como que te digas ay es que me da miedo hablar con la señora ¿no? como que sí yo sé que da miedo pero siempre es bueno tener una comunicación porque tú no sabes si es que la persona en verdad tiene un problema como que ay sabes que es que tengo una mancha acá y necesito ayuda para quitarlo y tú por no vincularte con la persona como que la persona tampoco como que se relaciona mucho a ti ¿me entiendes? siento que me veo rara con el pelo así pero bueno entonces siempre es bueno comentar no sé de los nuevos productos ofertas los programas especiales que la misma compañía te brinda ¿ok? siempre es recomendable pues invitar a comprar y también a unirse a Oriflame con el catálogo chicos créanme que una de las mejores cosas que he podido hacer es afiliar a mi mamá ya que pues mi mamá me decía como que ay Melanis que el producto el producto que especialmente ella quería se le hacía caro a precio de de ¿cómo se dice? cliente entonces yo le dije ¿sabes qué? entonces sácate tu código y y tú misma compras con descuento ¿no? o sea ¿a quién no le gustaría hacer compras con descuento? porque créeme hay clientes que no compran por el hecho que se les hace caro y tú le siempre van a preguntar si te hace caro el producto ¿no te gustaría sacarlo como que a precio de descuento afiliándote? y y la persona como que al comienzo le va a dudar pero no es una mala idea aunque lo crean hay personas que les gusta mucho el tema de ahorrar porque obviamente en su consumo diario pues aquí no le vendría pues ahorrarse aunque sea unos 10 soles en consumo ¿no? ¿no? entonces siempre es bueno pues mostrar lo que son los nuevos productos las rutinas de skin care y wellness no lo que son las fragancias altas no los que son los que te dan mayor ganancia que siempre ando promoviendo por ahí y las ofertas atractivas porque saben que Oriflame esta campaña el ofertón que ahorita está dando es el compra style y te llega cierto producto gratis no sé si lo han visto ¿no? entonces es ofertón que ustedes deben aprovechar porque Oriflame normalmente no saca cosas así uno siempre hay que tiene que ver la revista business por ejemplo te muestra los productos en el caso de los perfumes que te dan mayor ganancia entonces hay que ser siempre muy estratégicos a la hora de que ya quieran vender o incluso quieran guardarse unos bolsitos para su bolsillo ¿no? entonces aquí hablando un poquito sobre ventas como el paso uno siempre pues vamos a relacionar lo que es el contacto inicial ¿no? puedes invitar al grupo pues de cliente o a los socios de en línea o sea las personas si quieren pues ser clientes tú los edificas no los divides ok esta persona es cliente y esta persona quiere incorporarse no quiere ser socio ¿no? entonces como segundo pues compartes consejos tutoriales videos y a la hora de pues que la persona te dice ¿sabes qué? es que estoy buscando un producto para bajar de peso entonces tú le dices ok mira ¿sabes qué te recomienda el Smart Shake? tú lo puedes consumir una vez en el día o si deseas consumes dos bueno obviamente pues es recomendable consumirlo una vez al día no pues obviamente reemplazando ciertas este como se dice cambiando un poquito lo que es la rutina diaria porque en mi caso yo pues consumí Smart Shake y pues dejé de comer pan siéndole sincera yo me comía hasta cuatro panes en el desayuno no sé quién es más trago que yo pero yo me comía cuatro panes en el desayuno entonces por eso Melanie pues estaba un poquito gordita entonces como segundo pues ustedes ya realizan la compra pues ustedes saben pues ya dos tres días después de que la persona recibe su cajita no tú le haces preguntas no siempre es bueno tener un seguimiento con los clientes o con los socios pregunta respecto a los productos si es que tiene alguna duda si es que ya lo ha utilizado si es que le ha ido bien cómo se siente no siempre es bueno saber no acciones durante la campaña no es como que oye sabes qué que te falta en qué puedo ayudarte te puedo sugerir algo puedo contarle más sobre pues la oportunidad de negocio no si es que la persona es un cliente o sea invitarlos a las reuniones de oportunidad de la mujer no y pues ya siete días después o sea ya pasando una semanita que te cuenten su experiencia y resultado porque a mí me pasa que hay personas que compran incluso yo me incluyo en ese grupo que compra cosas y no los usa y yo he sido de las personas que se ha rellenado de productos por el simple hecho que no los usa ejemplo mis rutinas de skin care que estaba súper rellena de cremitas que de limpiador que no sé qué y recién hace como dos meses atrás he tenido que comenzar a utilizarlos ¿por qué? porque si yo compro productos los recomiendo y no los uso pues simplemente me voy a terminar estoqueando de productos que supuestamente debería estar utilizando y pues ese no es el hecho si alguien compra algo es pues para tener un resultado o pues para porque en verdad lo necesitaban ¿no? entonces pues les pides a las personitas que te cuente su experiencia o si te dicen no es que Melanie sabes que no utilizo el producto y tienes que decirle pero tú mijita es que lo querías para tal cosa si en verdad este quieres pues tener el resultado tienes que usarlo ¿no? si te quieres ver bien si te quieres sentir bien si te quieres sentir bella regia lo que sea tienes que utilizarlo ¿no? entonces hay como que la persona así si tienes razón tengo que utilizarlo si quiero ser bella lo tengo que usar ya me entienden ¿no? entonces pues ya si la persona te dice si Melanie ya lo usé me fue súper bien como que de verdad me encantó el producto dile que te compartan una reseña y pues que los grupos también lo comenten o que tú incluso le puedes tomar captura al mensajito que te dice y tú lo puedes compartir por tus historias puedes pedirle referidos ¿no? para que recomendarle este mismo producto incluso otro a nuevas personas y pues también le puedes invitar a una sesión de belleza ¿no? incluso tú lo puedes hacer de manera personalizada o pues la personita solita pues se va a ir desenvolviendo ¿no? ustedes saben que lo presencial ya se está activando de a poquitos pero se está activando ¿no? aquí les dejo una frasecita que siempre la pongo en casi todas mis mis diapositivas es que tú lo hagas o sea nada te demora tanto en llegar como aquello que nunca empieza yo siempre les digo todos empezamos desde cero todos empezamos con roche con palta con vergüenza con lo que ustedes quieran pero lo hacemos y ustedes dicen ay es que me da vergüenza la señita para que me compre un producto hazlo no importa si la señora te dice que no pues es lo peor que te puede decir no es que la señora se te vaya a chorar y te va a decir oye ¿qué te pasa? ¿por qué me estás vendiendo? no te va a decir eso pues te va a decir no gracias hijita obviamente a mí siempre me dicen ¿no? entonces pues aquí les dejo esa frasecita también recalcarles siempre les recalco les voy a decir que la campaña 10 está regalona ok así que quiero que se consenticen así que uno de los principales lanzamientos pues es la colección Holstein ¿quiénes de aquí ya saben cómo se gana la colección? ¿quiénes de aquí ya saben cómo se gana la colección? ya Grecia dice yo pero creo que solo Grecia sabe chicos la compañía te está regalando 6 productos y ustedes no saben que sí y que Margot dice que sí no que yo y Fernando también ¿pero quién es más? no Mavi también ay ya Mavi también acá estoy viendo ya chicos la colección Holstein que está también en el informativo las condiciones que ustedes lo pueden leer en su informativo y si no tienen su informativo pues ahorguen a su líder y si soy yo su líder pues ahorguenme a mí también porque se me ha escapado mandar el informativo algunos ¿no? entonces pues ustedes saben que ustedes se llevan la colección completa invitando a 5 personas y que esas 5 personitas hagan pues su pedido de 75 puntos es decir que califiquen que califiquen a su programa de bienvenida Melanie no muerde el luna así mi lunita no muerde ¿no? entonces ustedes como pueden ver aquí pues como por un invitado es la hervidora por dos invitados si me equivoco es la tostadora o la cafetera chicos de verdad que el orden no me lo sé pero hacen los 5 y se llevan los 6 ¿ok? ¿entendido? todo clarísimo todo claro o no me entendieron si no me entendieron le explico de nuevo aquí estamos aquí para aprender toditos pero díganme Melanie no entendí explícamelo explícamelo como manzanas pero yo igual si me dicen que no entendieron yo igual les explico si se entendió dice Grecia por ahí los que están en profundidad porque solamente veo Margot Mavi Fernando a ver Yasmín me dice que sí Yasmín me dice que sí ya entonces ya lo repito ustedes invitan a 5 personas ya sea tu primo tu mejor amiga tu ex tu vecino la señora de la esquina no importa quien sea y cada uno pues que califique a su programa de bienvenida cada uno estoy ayudándoles a que ellos pues promuevan la marca o si quieren consumir pues que consuman si quieren consumir y vender pues que complete su meta de 75 puntos y a ti la compañía te lo va a estar dando totalmente gratis o sea si me equivoco en campaña 12 te está llegando todo esto en una cajota así grande que parece lavadora así te va a llegar en la puerta de tu casa y es lo mejor del mundo y yo como les digo yo quiero la colección Holstein porque con esto ya me armo la real cocina en mi casa de verdad pero es de los principales lanzamientos ¿quién más te está brindando la compañía? pues el incentivo premium que para los que no saben que yo he estado entrando en las reuniones de oportunidad y me he dado cuenta que no todos han puesto el incentivo premium ay chicos quiero esto es que Oriflame está dando un viaje que incluye pasaje de ida y vuelta que incluye el hospedaje ¿no? y la entrada a la conferencia de dos días en Ciudad de México ¿no? yo de verdad ¿cómo se llama este chico? Tony Robbins perdón es que me estaba tapando las camaritas ¿no? va a estar dando una conferencia incluso con varios invitados y la condición es que tú en esta campaña te tienes que llevar la colección completa o sea tener tus cinco invitados y ayudar a dos personas a que también se lleven la colección y en la siguiente campaña ya no ayudas a dos sino ayudas a tres pero tú ya tienes tu colección ganada ¿no? simplemente es por ayudar a que las personas se lleven su colección y tú film pa México ¿no? entonces imagínense yo también quiero irme a México ¿quiénes de aquí quieren pisar México? yo también quiero pisar México imagínense ¿no? también está el reto Smart Shake que tampoco lo he estado viendo que lo han estado promoviendo Dios mío qué horror el reto Smart Shake es que tú tienes que invitar o sea ya invitas a tus tres personas y esas personas tienen que tener un sistema de Smart Shake o sea tus tres reclutados tienen que tener un sistema bueno un Smart Shake y ustedes se llevan una conferencia con Gaby Molina y Sergio Villarreal que ellos van a estar llegando aquí si no me equivoco en el mes de septiembre y van a dar una conferencia solo para las personas pues que califiquen al reto Smart Shake ¿no? pero si eres menor en el caso del viaje pues ahí sí pues el titular como que aplicaría el viaje pero para las conferencias tú normalito porque yo he entrado a conferencias con 17 así que no me han dicho nada ¿no? entonces el reto Smart Shake con la pues ¿cómo se dice? con la conferencia pues de Gaby Molina que yo admiro Gaby Molina bastante porque está viniendo desde México imagínense y ella es experta promoviendo wellness ella ha crecido a su título actual solo promoviendo wellness y pues por eso mismo nos está dejando pues esta tareita para ir a su conferencia también está el outlet aniversario que yo ya me saqué uno porque está en mi cajita que está por ahí metida me saqué la cartera de mano Musa que está súper bonito que mañana lo voy a estrenar y ustedes los que no muchos me están preguntando de mi equipo es que Melanie ¿cómo es eso del copago? el copago es que por ejemplo ya te gustó la carterita Musa ¿no? entonces ok en tu página seleccionas la cartera Musa y en tu total de tu pedido se te va a añadir los 19.90 es decir la carterita te va a salir pues a ese monto ¿ok? a eso se refiere con copago chicos no? también está pues lo que son los bolsos de viaje también lo que es aquí pues la cámara web el teclado que el teclado y el mouse son inalámbricos eso sí chicos los audífonos no son inalámbricos son con cablecito pero sí son buenos solamente que a mí me quedan muy grandes pero sí son buenos los audífonos todo aquí pues este es muy bueno a mí me gusta todo The Flame no sé quiénes de aquí son opciones para The Flame pero yo soy súper fan ¿qué otro más hay chicos? esta es notición que ha salido hoy ¿quiénes saben la notición que ha salido hoy? ¿quiénes saben? ¿alguien sabe? ¿cuál es la noticia que salió hoy que todos han estado promoviendo por estados? yo lo he estado viendo los estados de medio mundo todo el mundo está que lo publicó en sus estados hoy ¿cuál es la notición? a ver ¿quiénes han visto los estados? ¿han visto el estado de Fernando? ¿han visto los estados de Grecia? ¿han visto mis estados los de Zarela los de Mavi los de Margot? ¿han visto estados de qué? ya a ver ya sé de cuál habla yo sé chicos ¿cómo saben? ¿cómo saben? ¿cómo saben? hay un viaje hay un viaje que es internacional Club de Líderes que es un viaje que pues que se relaciona el chisme de Carlin Suda que pues se hace una vez al año si me equivoco y pues es el viaje a Panamá a Islas Bonitas ¿qué pasó con este viaje? hay personas que por ejemplo no entendieron pues las condiciones o capaz no estaban como que al tanto o estaban inactivos desaparecidos finales fin de siglo no lo sé puede pasar muchas cosas y no estaban calificando a las reglas de la tabla porque ustedes saben que hay pues uno siendo nuevo cerrando 15% y se va a Panamá pues imagínate cerrando 15% yendo a Panamá yo me lloro entonces este ustedes se han incorporado en campaña anteriores o incluso si es que están corriendo actualmente la compañía te está pidiendo requisitos ¿ok? Oriflame está loco exactamente incluso que Fernando tiene un pase VIP que se ganó antes de la calificación que hasta ahora no sabemos para qué es y yo pensé que ese era el comodín pero no entonces chicos si ustedes dejaron de calificar en campaña 8 es decir los nuevos de campaña 8 no estaban entrando a la calificación ya sea no hicieron su invitado de 75 puntos o no hicieron sus 100 puntos primero si eres de campaña 8 o sea hace dos campañas atrás la compañía te dice ok haces tus 100 puntos personales y haces tus 3 invitados a esta campaña y vuelves al avión y sigues siguiendo las reglas de esta tabla si te caíste o bueno si te incorporaste en campaña 9 o te caíste en campaña 9 y no siguiste las reglas tú nomás tienes que hacerte dos reclutados y tus 100 puntos personales y vuelves a seguir las reglas de la tabla ok chicos siempre hay que tener en cuenta eso recuerden que en campaña 12 es la subida de nivel no el salto de nivel es en campaña 13 ok 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 me estaba asustando yo mismo no recuerden que en campaña 12 se van a activar lo que son las medallitas así que de ahí vamos a estar al tanto de la segunda base si ustedes son nuevos a esta campaña chicos recuerden que se tienen que subir al 21% pero igual siempre hay que ir siguiendo las normas que te pide la compañía y también llevarse las medallas a ver ¿qué están comentando por aquí? es que me pierdo esperen yo me pierdo estaría por un año ya soy nueva en campaña 9 solo 6 puntos ojalá pueda ser más en campaña y sí todo se puede en verdad yo en mi primera campaña me hice poquitísimo y de verdad que se puede ¿no? hay gente que pues se duplica pero ahora sí hablando de lanzamientos ahora que no tengo me di cuenta que las cosas que me pedí no las tengo a la mano soy un un fail un fail entonces como primer lanzamiento así hablando de producto producto si yo no se quiera comprar pues están las fragancias o colonias perfumillos así naturales no sé cómo les digan ustedes que pues son de la línea de Love Nature ¿no? el primero pues es de Durazno el segundo es de melón y coco y el tercero es de fresa y frambuesa yo me saqué el Rosita ¿no? este en mi primera campaña hice 124.1 pero no sé de qué se podía canjear no es para esta campaña lo que es para lo que son los carteritas a salir de esta campaña ¿no? entonces pues hablando así de los beneficios y pues de las cosillas que pues viene no es que pues este perfumito es de alcohol de origen natural todos los perfumes de Oriflame colonias fragancias son de alcohol de origen natural además que el empaque es biodegradable como tip que la misma compañía te pone es que para que la fragancia tenga una extra frescura es que tú lo guardas en tu refrigeradora imagínense yo nunca he metido un perfume en la refrigeradora pero por ahí me confirman si es que en verdad funciona o no lo sé pero pues es el primer lanzamiento de la compañía algo que me gusta mucho es que yo lo estaba utilizando ¿no? es que el spray pues tiene una digamos que chispea largo o sea yo pensé que pues solamente entonces y pues por aquí no más ¿no? pero la cosa llega así como que a 3 metros no lo sé pero de verdad el spray es como que muy largo ¿no? entonces ahí les tengo un secretivo por si es que ustedes echan así y les voy a creer en el ojo como a mí como segundo pues también está el cepillo corporal ¿no? eso sí cuando salen productitos así como esponjitas como cepillos como estos de aquí y te sale por la compra de cada producto en este catálogo recuerda que tienes que añadir cualquier producto es decir ya es que yo añado un labial y a la vez añado este y el precio cambia aquí a 14.90 eso sí este cepillo pues es precio neto es decir que no tiene descuento no tiene descuento asociado así que por eso les va a salir 14.90 redondo ok chicos y pues tiene dos doble cara ¿no? uno que es el cepillo y otro que es el masajeador es multiuso no está hecho también lo que es con material reciclado ¿no? pues tiene cerdas lo que son suaves para eliminar la piel la piel muerta pues también es el masajeador que estimula la circulación y pues tiene un cordón para que lo puedan colgar ahí en la ducha o que si tienen esos colgadores para que lo coloquen por allí ¿no? usted ya ya pues ya saben cómo es su baño no sé cómo será cada uno el iluminador que también me lo había comprado las cosas las tengo tiradas chicos yo estoy chuncaos pero bueno el iluminador es así chiquitito pero la verdad es que me gustó mucho lo que es la pigmentación porque literalmente no es necesario ni que uses una gota literalmente como que el experimento así como que chiquitito y pigmenta súper bien porque si tú echas una gota como que ya vas a parecer como que te estás poniendo muy escarcha en la cara así que póngase un poquitito así que yo creo que para la calidad y la cantidad está súper bien ¿no? entonces pues va a dar pues lo que es brillo y reflejos intensos a tu piel lo puedes usar solo lo puedes mezclar con tu primer con tu base con tu crema de día es un tono champán o yo le puedo decir que es como un tono no lo sé ay no sabía cómo decirle pero queda más como que el tono champán y se adapta pues a cualquier tipo de piel ¿no? lo que es que tiene también una fórmula líquida versátil y lo que tiene pues como ingredientes clave es la infusión de pantenol y lo que es extracto de brotes y me digo que aquí dice extracto de brotes no, una pregunta ¿por qué en el catálogo no hay muchas cosas para niños o niñas? en realidad es que no siempre se relaciona a cosas de niños lo que siempre decimos es que Oriflame se adapta a cualquier tipo de piel obviamente un perfume de los caros no le vas a poner un niñito pero por ejemplo siempre lo que son colonias jabones geles de ducha eso sí lo pueden utilizar niños chiquitos ya que pues Oriflame no utiliza químicos o sea así usar químicos bastantes no lo utiliza como cualquier tipo de marca que está regido pues por por aquí en Latinoamérica no mencionarlo de esta manera no como sabes la Unión Europea pues prohíbe más de 1500 ingredientes y pues no claro prohíbe más de 1500 ingredientes y por eso no utiliza tantos químicos no por eso mismo si es que tú le colocas un producto no sé cualquier cosita es que al bebé o al niño no le va a hacer daño ¿no? así que hay que tener mucho cuidado al menos que sea alérgico ahí sí puede que haya un cambio ¿no? también está lo que es el spray para pies ¿no? aquí pues les va a dar suavidad y pues lo que es dar frescura pues aquí mencionando sobre los ingredientes en el caso de la piña que también tiene pues bromelina con poderosa y encima pues que remueve las células muertas y pues te va a ayudar a suavizar los pies agrietados no sé si muchos saben pero en mi caso es que yo soy bailarina desde que tengo cuatro años y yo siempre les digo soy bailarina de ballet y de danza contemporánea ¿no? y pues yo siempre les digo mis pies no son la gran cosa siempre he tenido heridas he tenido pues me he estado pelando bastante ¿no? como que no mis pies no son como los pies que ven pues en Pinterest o en algunos tipos de influencers mis pies son los más agrietados y dañados que pueden existir ¿no? y eso que estoy utilizando las cremitas de Oriflame justo una mascarilla restauradora y pues digamos que como ya no bailo actualmente pues he podido ¿no? este restaurar mis piecitos y pues ahora me siento con confianza ¿no? y también lo que es el jengibre que es súper bueno que también pues tiene antioxidantes que me van a mejorar lo que es la apariencia de la piel pues ayudándola a restaurarla esto aquí del fit up si no me lo saqué yo me olvidé muchísimo de lo que es sacar porque pasé pedido muy rápido por mi mamá pero si se da la oportunidad de comprarlo en otra campaña pues lo compraré ¿no? aquí está el cero un potenciador que pues justo vi el video de TikTok de Mavi y vi como le dio resultados hermosos ¿no? pues como este cero pues rellena y suaviza lo que son las líneas de expresión ¿no? también va a aportar lo que es firmeza y flexibilidad lo que es la piel pues se va a sentir renovada joven saludable va a hidratar y suavizar la piel no es también lo que es apto para pieles sensibles y para todo tipo de piel lo que son los ingredientes hablando un poquito más a fondo pues contrae bueno contiene lo que es el extracto marino hidratante incluye lo que es el mineral ferment complex que es un nutriente que es activo para la piel y también lo que es el flor de saucón que me he dado cuenta que varios productos de skin care tienen este ingrediente ¿no? que es un antioxidante que va a ayudar pues a proteger la piel del estrés del estrés oxidativo ¿ok? siempre he visto que varios productos de Euriflame tienen lo que es la flor de saucón así que yo rescato eso porque a mí mi caso me ha ayudado bueno me han salido últimamente granitos pero creo que es normal por mi por mi crecimiento soy consciente pero no siempre uno va a tener la piel perfecta no siempre como que van a salir esos granitos así que no me preocupes lo que es la crema de manos esa es una maravilla quienes de aquí conocen la línea esencia yo siempre rescato que es la línea más económica respecto al cuidado de la piel y la que te hace maravillas yo siempre digo en el tiktok últimamente me anda saliendo eso de que ay que si te quieres volver blanco si te quieres blanquear haz una crema de arroz crema de arroz ¿qué es eso? yo utilizando mi esencia digamos que he podido pues recuperar lo blanco de mi piel porque a mí para que se me quiten las quemaduras del sol es un trajín tengo que esperar bastante tiempo entonces pues la segunda temporada que estoy usando pues la línea esencial si me ha ayudado muchísimo con eso de blanquear en este caso pues uno de los lanzamientos es la crema de manos que te va a ayudar lo que es hidratar lo va a nutrir y va a hidratar la piel no sé si ustedes son de lavar platos bastante todos los días y sin guantes pero en el caso de mi mamá pues a mi mamá se le pone la piel muy seca por el tema del ayudín de ese ese lavavajillas se le dice así ¿no? y su piel está muy seca como que parece que se le fuera a pelar como que se le está poniendo así como piel de tortuga ¿no? entonces esta cremita como que es buenísima ¿no? le va a hacer que pues obviamente la pielcita quede suavecita además por los ingredientes que tiene que pues uno de ellos es la vitamina B3 que te va a ayudar en lo que es hidratar y a impulsar el brillo de la piel y la vitamina E que va a ayudar pues a proteger esa barrera protectora de los rayos solares y también pues para que se blanquee un poquito no tengo guantes pero me estresa si chicos hay que cuidar bastante la piel porque cualquier químico nos puede hacer daño yo que soy alérgica a todo ¿no? como siguiente lanzamiento pues está lo que es la loción para pies con los mismos ingredientes de piña y jengibre ¿no? pues es una loción humectante y suavizante ustedes lo tienen que aplicar aquí pues con los pies limpios y secos y pues dejar absorber el producto y para mejores resultados utilizarlo de día y de noche yo tengo uno así pero no me acuerdo de qué creo que era de granadilla o de granada no sé cómo se llama es uno morado tengo de la misma línea claro pero con otros ingredientes ¿no? también está la lima cuatro en uno que esto sí es una maravilla creo que esto sí es esencial tenerlo en la casa no sé ustedes creo que todos creen que en esa casa tenemos como esa lima de pies todos y esta es una lima cuatro en uno así que es esencial en la casa ¿no? primero pues contiene lo que es la lija de agua para pues suavizar la piel y prepararla para el siguiente paso como segunda pues es la piedra pomes que es pues para una suave exfoliación como tercera pues la lima metálica para eliminar lo que son los callos y asperezas y como cuarto pues el cepillo pues para eliminar los residuos de la piel no bueno de los pies claro eso sí este de aquí también tiene un precio único también te pide la condición de agregar un producto adicional en tu carrito de compras y también es precio neto es decir que tampoco otorga descuento pero si te da puntaje ok esos son los únicos dos productos que no tienen descuento la lima y el cepillo de ducha ok chicos tengan mucho en cuenta eso de ahí también otro pues no exactamente lanzamiento pero sí ha salido en oferta a un precio pues bastante económico aquí está pues el protector solar antiarrugas de la línea de Novej no pues te va a proteger pues de lo que es los rayos ultravioleta o bueno rayos UVA no lo que es acción dual anticontaminante previene lo que es el envejecimiento prematuro va a disminuir las arrugas defensa pues hasta por ocho horas y pues previene la aparición de manchas en la piel y la pues textura de rápida absorción es decir es un siete en uno ahorita no les puedo decir el precio de cliente pero de verdad mi mamá también tiene esta cremita y mi mamá hace tener muchas manchas o sea yo de por sí heredado sus pecas pero ella puede tener pecas y a la vez manchas y eso es raro entonces por eso mismo como que es este estresante un poquito para ella y por eso utiliza bastante protector solar los protectores de 50 en farmacias están más de 100 y de esa cantidad a más bueno la verdad es que no sé no piso farmacias temas de COVID y me dan miedo no como segundo que también está en oferta es la prebase Jordani Gold yo me acuerdo que cuando lanzaron este producto el año pasado lo lanzaron a 50 soles la prebase y es una prebase chiquita y miren ahorita precio cliente está a 24.90 y a precio socio debe estar algo de 18 soles y es de la línea de Jordani todos sabemos que la línea de Jordani es la más cara y la más pesada pero es muy buena no tiene lo que son tres ingredientes clave no que uno pues es la skin perfection complex que pues va a potenciar lo que es la función celular para una tez más radiante el ácido hialurónico y el extracto de té blanco con cafeína que te ayudará a estimular y regovin no revigorizar la piel perdóneme es que no sé leer no entonces esta es una prebase chicos va antes de lo que es ustedes van a aplicar su maquillaje no de todo lo pesado que ya saben cuando uno se va a un matrimonio o a una fiesta no sé yo no sé ya maquillarme pero ya me entienden no también otro lanzamiento ofertón que yo les digo si son de nutrirse sáquense tres sáquense cuatro pero el omega 13 esencial en su carrito de compras quiero que se salgan de esta sala y digan ok tengo que tener un omega 13 en mi carrito de compras porque yo sí mi carrito de compras es un omega 13 pero no lo tengo acá ese es un complemento nutricional entonces aquí les digo los océanos están llenos de un tesoro oculto ¿cuál es? pues en el mar se encuentran alimentos ricos en nutrientes que son fuertes y ricos en ácidos grasos omega 3 un nutriente natural no sé por qué que se dice mal que encuentran en los pescados como el atún el arenque las sardinas salmón y las algas no entonces siempre es recomendable yo en mi caso odio el pescado odio no me gusta en ceviche nomás lo tolero y a veces y incluso he dejado de consumir pues omega 3 así que yo les digo si es que no son de comer pescado incluso odio las lentejas y cuando hacen lentejas en mi casa lo hacen con pescado frito y yo hay dos cosas que no me gustan en un plato y yo digo no mejor me tomo mi omega 3 todos los días y pues yo ahí equilibrada y pues siempre recalca pues la compañía que este producto no es un medicamento ok también contiene pues lo que es el ácido eico pentanoico ay yo de verdad en ciencias para pronunciar estas cosas es súper fatal no y ácido docosa eico ay dios mío devuélveme al colegio no pero ustedes ya me entienden no yo de sin nutrición soy pésimo el smart shake es el que les estaba recomendando tempranito no que es el alimento nutritivo en polvo que como yo les dije me ha ayudado a bajar un poquito lo que es de peso no este de verdad tiene bastantes nutrientes tiene vitaminas potasio proteínas de verdad esto de acá ustedes yo les digo reemplácenlo como desayuno si son de comer mal como yo que se comía como cuatro panes con tamal o cuatro panes con camote y chicharrón en el desayuno ay ustedes me ven y van a decir como ya es capaz de comerse cuatro panes y si querido yo me comía cuatro panes en el desayuno incluso me iba por el quinto pero no dije no muy chanchita estás no entonces pues es bueno tener pues una alimentación lo que es bajo en carbohidratos y pues también bajo en calorías no porque normalmente las personas nunca llevamos pues el seguimiento de las calorías que pues vamos consumiendo no entonces yo les recomiendo que si ustedes están buscando pues digamos bajar un poquito de peso entonces es tener control de lo que es cuántas calorías estamos consumiendo habitualmente yo en mi caso reconocía bueno Melania es que come carbohidratos en el desayuno en el almuerzo y en la cena literalmente hasta cenaba maquis y yo como como les digo maquis son carbohidratos y los he dejado de comer ya en mi segunda semana sin comer maquis y siento que me estoy volviendo loca de verdad no entonces este tenganme piedad de verdad yo estoy consciente que no he estado comiendo sano y para los que ven mis estados saben que yo no soy de comer sano y pues uno cuando incluso por más que no engorde uno se siente mal ¿qué es maquis? maquis es como sushi ¿no? el que es con arroz y pescado o langostino ¿no? entonces chicos siempre les recomiendo que este Smart Shake si conozcan bastante su cuerpo yo no les puedo decir sabes que consumes toda esta manera si es que quieres yo en mi caso pues voy siguiendo lo que me dice mi hermano porque mi hermano es ya nutricionista de por si ya está acabando su carrera y pues él me apoya en esa parte ¿no? entonces por eso mismo les digo si es que ya saben un seguimiento ay yo también me he comido nutella entera y no me empalague no te puedes comer eso y te empalague yo no me empalago jamás en la vida dulcera mil pero si si ustedes están notando en su estilo de vida que están teniendo pues una alimentación no correcta ustedes dicen bueno sé que estoy comiendo bastante grasa que estoy comiendo bastantes cosas que no me alimentan que no me nutren entonces ahí sí ok ¿sabes qué? voy a comer de esta manera ¿no? todo de manera sana ok chicos bueno esto sí es lo que es todo lo que les he podido compartir hemos acabado en 40 minutos no menos entonces si tienen algunas dudas si están buscando alguna recomendación me lo pueden decir yo me acuerdo que les iba a decir algo más sé que me siento raro un poquito con este pelo les quiero compartir un testimonio no sé si me recuerdan con el pelo normal pero yo pues el pelo me lo he decolorado está técnicamente ha pasado por una decoloración y un proceso increíble y la chica que me hizo este bueno este baño de color está en Oriflame conmigo es de mi equipo ella actualmente pues está estudiando todo lo que es cosmetología todo lo que es este cabello laciados peluquería ese tipo de cosas entonces yo le pedí ayuda no le dije oye ¿sabes qué? yo quiero hacerme esto o sea le dije de por sí ¿sabes qué Beatriz? quiero hacerme esto y Beatriz me dijo ¿sabes qué? ven para allá ve ahí mismo a mi instituto y yo te lo hago ¿no? y entonces este hicimos eso no yo estaba con miedo le dije este Beatriz que hazme una prueba de mechón porque mi cabello pasó por mucho me lo he pintado me lo he decolorado ustedes no sé quiénes han escuchado mi testimonio de cabello pero saben que yo soy un desastre un desastre con el pelo y entonces ella me dijo no no si va a estar bien no yo estaba con miedo decía estaba rezando no sé estaba rezando yo me quedo pelona si me quedo pelona no estaba ahí yo cada segundo que pasaba que no me quedé sin pelo que no se me caiga el pelo que no sé qué no sé chicos me coloraron el pelo mi pelo estaba rubio estaba rubio pollito y no se me cayó ni un pelo ni un pelo y ella me dijo o sea incluso ella se quedó rara porque me dijo ¿qué te haces en el pelo que no se te ha caído? y yo me puse a pensar ¿qué me hago en el pelo que no se me ha caído? y lo único literalmente lo único que estaba haciendo es ponerme esto lo único el spraycito de lío es el único que me he estado poniendo en el pelo durante durante literalmente desde inicios de año y y yo incluso me quedé sorprendida porque ustedes saben una decoloración es algo pesado y peor si es que ya has pasado por varios procesos anteriormente y que no y que no se me haya caído de verdad se los prometo de por vida que no se me ha caído ningún pelo incluso me enjuagaron el pelo quedó totalmente enredado con nudos y todo y literalmente solamente cuando me pasé el peine se me cayó una bolita así chiquita así chiquita de pelo y Beatriz me saca así del este coso que te ponen y me dice toma es lo único que se te cayó y yo ¿qué? ¿cómo que se me ha quedado más esto? y yo me paré y estaba mirando abajo y estaba buscando pelo rubio pelo naranja y yo no hay pelo de verdad no había pelo y me puse no sé si debería haber puesto feliz o preocupada por si es que me estaba engañando ¿cómo se llama? a ver acá dice pues que es está en inglés voy a escribirlo dice instant nourishing hair oil ajá es aceite en spray no tú puedes poner en el buscador de tu plataforma pones helio spray y te va a salir ahí pero es muy bueno o sea es carito pero es bueno y es lo único que he estado utilizando este último tiempo y pues puedo decirles testimonio en persona porque incluso yo estaba yo incluso quería esperar más tiempo para hacerme esto ¿no? estaba esperando yo dije no de acá me lo voy a hacer para septiembre porque justamente me voy a pintar pelo hace poco y él me dice no sabes que anda y por eso les dije estaba como que con ese miedo que por favor que no me pase nada por favor que no me pase nada y aquí me ven con el pelo así un poquito naranja un poquito cobre no lo sé la verdad qué color es esto pero estoy feliz estoy feliz aún no me acostumbro porque digo las cejas está de un color y el pelo está de otro me olvidé pintarme las cejas pero estoy feliz rara pero feliz pero sí chicos les recomiendo mucho yo en este caso utilizo el spray pero hay otro que es como que en versión así como aceitoso como un gelcito uno que es de día y otro que es de noche de verdad hay muchas presentaciones pero si es que tienen el cabello tinturado o lo están empezando a cuidar o que si quieren hacer algo a futuro y no saben cómo cuidarlo el aceite de argán es de los más que les puedo recomendar en la vida de verdad es del el aceite de argán como muchos me dicen es un aceite muy carito pero vale mucho la pena lo que es el cuidado del cabello y ya pues van a ir bien me van a ir seguir viendo constantemente así que ustedes van a decir el cabello meléndice se ve bien no sé si lo ven bien bueno obviamente se ve así porque me puedo de venir de verdad yo me siento orgullosa del cuidado que está teniendo actualmente y pues lo voy a cuidar mucho más a pesar de que ahorita si me echo un riesgo pero pues eso les puedo compartir es una lección o bueno una anécdota que me ha pasado hace poquito no entonces chicos no si tienen alguna duda alguna recomendación algún comentario sino como para ir tomando la fotito ya o todo claro yo les puedo recomendar lo que sea por más de lo que no haya utilizado yo igual sé que recomendarles así que díganme melani sabes que quiero recomendación de esto que puedo utilizar para esto que puedo utilizar para el otro yo creo que yo les puedo dar recomendación de lo que sea pero ahí me dicen no melani todo claro melani tenemos la foto si no voy a emprender sus camaritas porque los quiero ver solamente veo a Grecia para mí que le estoy dando una sesión personalizada a Grecia ahí está Liz quien más quien más se anima yo quiero verle la cara a todos así como ustedes me ven con el pelo naranja no importa si los veo con el pelo desordenado que si los veo con la luz apagada que solamente les veo la ventana les veo la pared les veo el ojo les veo la nariz no importa yo los quiero ver a toditos miren acá está Milanya y Milanya no me prende cámara Milanya me voy a enojar con Milanya no está Carmela este quien más uy siento que se prenden y se apagan cámara ya ven que están con la luz apagada igual yo los veo no importa no también está Mari Carmen aquí está este Margot Milanya dice que no puede Milanya al menos ponte una foto en el zoom lo que sea no importa no de mí está Sarela aquí ¿quiénes más chicos? ponen cámaras estoy con ganas de tomar de ese rato ahí está Mavi yo pensé que era su foto de perfil y está con cámara prendida qué horror pero bueno chicos ya los que estén perdónenme a mi perrito de verdad es un perro llorón pero bueno me ponen sus corazoncillos todos 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 yo quiero ver corazones de todos esperense mi cámara está sucia toda la vida con la cámara sucia a ver a ver a ver a ver a ver ya pónganme los corazones que quieren corazón morado las que son armis corazón rojo los que están presentes no sé corazón roto capaz es que están están en una ruptura no lo sé lo que ustedes sienten ¿no? a ver ya chicos a la cuenta de una a la cuenta de dos y a la cuenta de tres ya tomé varias fotos para que de ahí no me digan ay es que salí con el ojo chueco salí con el ojo cerrado que mi cara salía mal no sé me dicen todo así que yo siempre tomo varias fotos así que se los voy a ir pasando por los grupos o los que me siguen en estado pues por mis estados y pues si tienen alguna duda o algo me pueden escribir por mi instagram si tienen mi whatsapp escríbanme por mi whatsapp no ustedes no lo escríbanme con toda confianza como si me conocieran de toda la vida yo les respondo de todas maneras aquí les dejo mi instagram si desean etiquetarme me etiquetan yo siempre ir reposteando super feliz y pues eso sería todos chicos ya nos estaremos viendo el día de mañana Grecia me va a apoyar con la roja gracias Grecia porque yo no iba a poder estar y también pues habrá capacitación a las 9 no sé si les tema pero de verdad encantadísima pues que hayan estado presentes y que me hayan escuchado y pues ya nos veríamos el día de mañana chicos así que ingresan mañana ok chao chao chao